¿Cómo introducir un perro adulto cuando ya tenemos otro perro adulto? ¿Cómo introducir un perro adulto cuando ya tenemos otro perro adulto? Lo primero que tiene que hacer, es una cosa que siempre, siempre cometemos ese error, cuando vamos a adoptar un perro, cuando vamos a ser una protectora o alguna familia, nos va a dar un perro ya adulto, nos dejamos llevar mucho por la emoción, lo cual se convierte en uno de los factores que siempre a la larga va a traer consecuencias. Por eso siempre la famosa frase, el perro se ha vuelto, mi perro era muy bueno pero se ha vuelto y eso se ha cometido en la primera presentación que se hace. El perro no se vuelve malo, no se vuelve agresivo, no se vuelve dominante. El perro siempre va a tener una manera de ser, simplemente va a actuar según como ustedes le hayan ido permitiendo. Entonces, lo primero, la presentación. Cuando vayan a adoptar un perro, lo primero es siempre mantener una calma, una serenidad, tranquilidad, ni mucho amor, ni mucha excitación, ni mucha alegría. Cuando el perro se acerque, preferible es que mantengan siempre contacto más con las personas que con el perro. Es como decir, ignorar un poco al perro. De esa manera siempre el perro los va a ver en un rango muy superior, o sea, un rango diferente. Esto es como un profesor, un buen profesor de clase, cuando llega a la clase lo primero que hace es ganarse el respeto. Luego, una vez que tiene el respeto de los alumnos y eso ya se vuelve el profesor guay, el profesor chévere, como querramos decirle. Pero en un primer momento siempre va muy serio, muy formales, tratando de ganarse primero el respeto. Es lo mismo que debemos hacer, porque si a la primera nosotros nos mostramos demasiado bondadosos, siempre se dice, le damos la mano y se nos suben hasta el codo, porque no hemos puesto desde un comienzo un límite. Entonces, con los perros sucede muy, muy parecido. Si hacemos eso de ir muy bondadosos, con mucha alegría, mucha excitación, el perro inmediatamente nos baja el nivel, nos ve como un igual a él. Entonces, cuando querramos exigir algún respeto, una llamada de atención, el perro no nos va a obedecer. Ese es el primer punto. Siempre, cuando vayan a presentarse hasta el perro, evitar tocarlo, acariciarlo, como si el perro no existiera. Un poco prepotente, por decirlo de alguna manera, pero ese es el lenguaje de los perros realmente. Luego, una vez que ya conocen al perro, digamos, y ustedes quieren llevarlo a casa, lo primero, la presentación. Yo aconsejo, es más cómodo para todas las personas, una presentación en un sitio neutral. En un parque, siempre en una zona, puede haber otros perros, esto, que lleven a los dos perros a la vez y lo suelten. No utilicen la correa porque la correa siempre les genera tensión. A menos que ustedes estén muy tranquilos, muy seguros y sepan llevar muy bien al perro, pueden hacerlo con correa. Pero si no, preferible sin correa, ¿vale? Para que ustedes no transmitan una tensión al perro, lo sueltan, están en un sitio acotado, como les digo, un parque que esté cerrado, que haya cierta seguridad. Suelten a los perros, que se huelan, o si se empiezan a jugar, empiezan a correr, pues ya está, ustedes se despreocupan del todo y se olvidan. Si los perros, digamos, empiezan a olerse y por ahí hay un poco de que se ponen así uno ceriza más o intenta poner la cabeza, inmediatamente corregir, yo lo hago siempre así, un ¡hey! una cosa muy bien seca e inmediatamente el tono es este ¡hey! Suena gracioso, pero eso es lo que hago. Corto eso inmediatamente, me paro si es necesario, si los perros veo que se agachan un poco, me miran y se separan un poco, me vuelvo a sentar, ignoro. Ya está, no hago más. En ese caso, ya está, pasa eso, doy unos 10-15 minutos, para ambos casos, si se llevan bien desde el comienzo, o si ha habido eso pequeño, unos 10-15 minutos que estén así, oliéndose, digamos, relajándose un poco. Luego de eso, cojo las correas, pongo las correas y me voy a andar. Ando con ellos durante una hora, dos horas, como mínimo, o sea, eso es un buen tiempo para andar. De preferencia, si están en la ciudad, en el medio de la ciudad, pues busquen un parque grande. Si tienen la oportunidad de, digamos, una ciudad cerca al campo, donde haya zonas más tranquilas, donde no haya tanta gente, tantas distracciones, mucho mejor. Simplemente andar, sin hablar, sin estar diciendo, venga, vamos a jugar, qué bonito, son amiguitos, nada de eso. Simplemente hablar en forma callada, si están con otras personas, con la familia, con la pareja, con los hijos, se ponen a conversar entre ustedes y comienzan a caminar, a caminar. Eso lo que va a hacer es que los perros vean quiénes integran el grupo, ¿vale? Eso lo que hace es que los perros entiendan quiénes son el grupo, quién es la manada, cómo se deben comportar y quiénes, digamos, van llevando los paseos. Luego de una hora o dos horas de paseo, regresen a casa, entran a casa, siempre entran ustedes, el perro antiguo, el perro que ya es suyo, entre primero y inmediatamente el otro. Pero no como un ritual, o sea, simplemente una cosa muy natural, muy, muy natural, de lo más natural posible. Siempre tratando de no estar pensando en el perro ni mirando qué es lo que va a hacer, ¿vale? Porque ese es un problema muy grave, estar pendiente de lo que da el perro porque lo que le estamos diciendo es que estamos inseguros. Así que entramos a la casa, el perro bebe agua, los dejan un rato unos 10, igual, 10, 15 minutos, que los perros se relajen, estén tranquilos y luego la comida. A la hora de poner la comida es importante, muy importante que coman juntos. Cuando hay gente que por miedo me dice, es que me da miedo, los separo porque se vayan a pelear, si desde el primer día los estás separando lo vas a tener que separar siempre. Cada vez va a ir a más confrontación porque no se están integrando, no se están viendo como grupo. Si los separamos es porque tú eres de un bando y yo soy del otro, siempre va a haber esa rivalidad entre ellos. No lo van a entender así. Entonces, si se gruñen, corregir, como lo hice en el parque, con ¡Ey! Meto el cuerpo, no es una patada, simplemente hago este movimiento como si fuera un perro. Como el perro cuando quiere algo, gruñe y los demás se agachan, una cosa así. Nada más, ignoro, los corrijo, si vuelve, ¡Ey! Separo un poco, meto el cuerpo, pongo la comida al perro antiguo, perdón, o sea, al perro que ya tengo en casa y luego al nuevo. Pero inmediato, o sea, no es después de 10 minutos, o sea, le pongo a uno, inmediatamente le estoy poniendo al otro. Una vez que comen, nuevamente relajación, relajarse. Eso siempre tienen que intentar, de todas las maneras lograrlo. Si hay un conflicto grave, si hay una pelea, llevarse al perro por un lado para intentarlo otra vez, lo único que van a hacer es fomentar que la segunda vez sea cada vez más complicado. Cuando hay una pelea o un rifirrafe, como se dice, yo nunca separo a los perros, o sea, evito que se peleen y nuevamente me voy a andar, para marcar nuevamente que yo soy el que manda y aquí se va a hacer lo que yo diga. Pelear está prohibido, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, pero si me llevo al perro, lo aíslo y mañana lo vuelvo a intentar, el perro lo que ha entendido es que es de un, digamos, de un grupo rival, ¿no? De otra banda, por decirlo, de otra manada. Entonces ya lo ve como un rival. Y ahí es cuando tenemos ese problema, ¿vale, amigos? Entonces, recuerden eso, son unos pasos muy simples, muy sencillos, pero que para mí al menos siempre me han funcionado, siempre me han ido muy bien y espero que también les vaya bien a ustedes, al menos en lo que yo siempre hago. Recuerden, lo primero, cuando preséntense al perro, ustedes son los primeros para que lo conozcan, mostrando indiferencia hacia el perro, ignorando, no acariciando, nada, una acaricia a lo mejor muy ligera y punto, nada más. Eviten toda emoción, todo contacto. Segundo, la presentación en una zona neutral, muy tranquila, si hay un aspaviento, un ape y punto. Y luego, tercero, ir a caminar, ponerles la correa, ir a andar. Una hora, dos horas, de preferencia a todos los miembros de la familia. Eso es muy importante. Y cuarto, cuando lleguen a casa, el agua y la comida, ponerla en el orden, como les he dicho. Si ustedes logran esos pasos y los hacen siempre con calma y siempre con la mente, no en el perro, la mente en otro lado. Pues la mente es muy poderosa. Si dirigimos la atención hacia el perro y estamos pensando en lo que pueda pasar, estamos generando mucha atención. Siempre olvidando. Si sucede, corregimos. Cuando suceda, no pensemos que va a suceder. Y si sucede, actuamos. Así de simple. Si hacen todo eso, van a tener una convivencia sana, saludable desde el primer día y se evitarán estar, digamos, con problemas de comportamiento y de conducta. Es una manera realmente natural de trabajar con ellos. Como es lo que yo siempre digo, una manera natural. Bueno, amigos, espero haberles sido de ayuda. Espero que les sirva el consejo. Si les ha gustado este vídeo, regálenme un like, un me gusta. Si no están suscritos a mi canal, pues, ¿qué están esperando? Están tardando ya. Suscríbanse de una vez. Y recuerden, para el próximo viernes tendremos un vídeo sobre qué debo hacer, comprar o adoptar. Un tema bastante polémico y complejo. Bueno, amigos, sin más los dejo. Y recuerden, dejen que la naturaleza los guíe. Un abrazo muy grande y hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!